el término hashtag ha ido ganando y ganando popularidad en años recientes lo escuchamos con frecuencia pero quizás no estamos muy claros de qué significa o qué es veamos un hashtag es una etiqueta que clasifica contenido para que sea fácil que lo descubras en twitter u otras redes sociales el hashtag lleva el signo de número antes de la frase o palabra para que lo puedas encontrar fácilmente por ejemplo si quieres encontrar el contenido publicado en twitter sobre educación tienes que escribir signo número educación en el cuadrito de búsqueda y así encontrarás todos los tweets que se han publicado sobre educación de allí tú seleccionas lo que te interesa leer o ver un hashtag facilita y hace mucho más sencilla la comunicación en línea ya que estamos muchas veces bombardeados con tanta información puedes buscar lo que te interesa usando el hashtag su uso se ha extendido de twitter a otras redes sociales como instagram facebook y google plus para seguir nuestra campaña sobre acceso de internet a banda ancha y uso seguro de la tecnología puedes usar signo número avanzamos conectados para más información visita commonsense.org diagonal latino